Sí, buenas tardes familia, le habla Joe Rivera de Profiles International Realty. Esta casa es una casa de cuatro dormitorios, dos baños que se está alquilando para cuando vengan a vacacionar. Esta la quiero enseñar, es una casa de cuatro dormitorios, dos baños. Si quieres información sobre esta casa, nos puedes llamar al 321-218-6400. Este sería uno de los dormitorios. Tiene su gavetero, viene tal y como la ves. Tiene su televisor. Esta casa duelven dos por dormitorio y dos en el sofá cama. Esta sería la sala formal con el comedor formal. Aquí está el family y aquí está la cocina. Esta cocina te va a borrar mucho dinero, no es que vas a venir a cocinar todos los días, pero teniendo la cocina, cocinando aquí puedes hacer sándwich, puedes hacer pizza, comer en la casa, ahorras mucho dinero en tus vacaciones. Tiene su piscina privada. Te la quiero enseñar. Mira que nada es esto. Piscina privada. Mira que chévere. Tremendo. Esto es una pared para privacidad. Para que no se suene lo que está ahí atrás. Seguimos por aquí. Este sería el master bedroom. Tiene su closet. Tiene su cama. Tiene su televisor. Y tiene su baño privado. Aquí tienes el double sink. Tienes tu bañera. Y tu linen closet. Como te estaba diciendo, todo lo que ves viene. Esta casa está alquilando en este momento en 100, depende de la temporada. 120, 129 por noche. En navidades, claro, te costaría 149. Pero está bien linda. Es mejor que quedarte en un hotel. Para quedarte en dos cuartos de hotel, que es lo que sería el equivalente. Mejor quédate en este. Tienes otro baño. Aquí tienes la lavadora y secadora, que no tienes que ir fuera a ningún sitio. Tienes tu garaje, que está ahora mismo usándose como una mesita de billar. Vaya bien chévere, un family aquí. Tienes tu aire central. Aquí no vas a pasar calor. Este sería el otro dormitorio. Mira que lindo. Tienes tu cafeterito. Y tienes otro dormitorio acá. Bueno familia, ahí tienes la casita. Bien linda. Cuatro dormitorios. Dos baños. Si quieres más información, llámame al 321-218-6400. Mira que grande está esta casa. Aquí vas a pasarla bien cómodamente. Llámame. 321-218-6400. Joe Rivera. Aquí para ayudarte y bendecirte en tus vacaciones. Cuídense. Cuídense. Cuídense.